No, 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 no Me enamoré de ti y aún así me dejaste Ya no tengo más razón para esperarte Aunque tú me haces falta bastante Si hasta ayer decías que de mi vida nunca te irías Y todas tus palabras, nena, fueron mentiras Miles de canciones te hice y las rechazaste En tu corazón nunca las guardaste Y eso a mí me duele y me hiere Y eso a mí me duele y me hiere Saber que tú no habías sentido nada por mí Si hasta hoy te digo, amor, mañana no Mañana no es día, amor, hoy aquí termino Por ti, si hasta hoy te digo, amor, mañana no Mañana no, porque yo te olvidaré Porque yo, yo te olvidaré Te escribí miles de versos Y nunca mentiste Y todo lo que sentía por ti Era amor, era amor, era amor Y hoy no comprendo por qué razón Si hasta hoy te marchas Te marchas Sin decir adiós Sin decir Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Porque yo, yo, yo te olvidaré Ajá Otra vez José Rodrígue Baila para que vengas Haciendo melodías Y adiós Donde preguno en el patriar Ajá Dejad Donde preguno en el patriar Decías quererme Decías, decía Decías amarme ¿Por qué decías que me quería Cuando lo tuyo todo era mentira? Decías quererme Decías, decía Decías amarme Tú lo ves Tu amor fue por el paz pasajero, en tus mentiras yo no creo, decías quererte, decías, 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 decías amarte, de nada vale decirte que no te amo, te adoro, te pienso cuando todo es mentira nena, ajá, suénelo nomás, que soy el verdadero, José Rodríguez I, ajá, oye, doble R, lo tuyo fue pasajero, un amor embusteo, porque decías que me querías, cuando todo era mentira, ay amor, ay yo creía en ti porque tú, decías amarme